Música Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón. Arrancamos nuestro espacio de información local y comarcal con una buena noticia. Y es que las tres mujeres desaparecidas en el término municipal de Alarba han sido encontradas. Tres mujeres, una de 80 años, otra de 70 y otra embarazada de casi nueve meses, fueron rescatadas en Alarba tras haberse perdido mientras buscaban setas en el paraje conocido como Barranco de Palenque. El aviso se recibió en torno a las 7 menos 10 y la más joven de las tres pudo hablar por el móvil con los servicios de emergencia, la cual les facilitó las coordenadas y esto permitió localizarlas en poco tiempo. En el dispositivo movilizado participaron voluntarios de protección civil de la comarca Comunidad de Calatayud, los cuales fueron los primeros en llegar y también participaron bomberos de Diputación Provincial de Zaragoza, del Parque de Calatayud y agentes de la Guardia Civil. Y la Policía Nacional alerta de una nueva modalidad de estafa que se está produciendo en los comercios de Zaragoza. En los últimos meses, la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha tenido conocimiento de varias estafas sufridas por empleados de tiendas de comercio minorista pertenecientes a diferentes sectores de actividad, como por ejemplo alimentación, ropa o calzado. Desde el Grupo de Investigación de la Policía Nacional nos alertan del modus operandi de este engaño. El trabajador que se encuentra en la tienda recibió una llamada en el teléfono del establecimiento, llamada Procedente de México, donde el interlocutor manifiesta ser responsable de esa firma comercial. A él le informa al empleado de que va a recibir por mensajería de manera muy urgente unos paquetes los cuales contienen material electrónico para la tienda. Para que les entreguen los paquetes hay que hacer inmediatamente un pago urgente con el dinero que en ese momento hay en la caja de la tienda pago a realizar a través de una agencia de envío de dinero, ya que si no van a ser sancionados simulando así estar en contacto con algún otro responsable de la empresa. Seguidamente solicitan al trabajador su número de teléfono móvil para así mantener ocupada a la persona mientras se desarrolla la estafa y que ésta no pueda realizar comprobaciones con encargados u otros responsables de la empresa. Durante la conversación los autores logran convencer al empleado de la necesidad imperiosa de realizar este pago consiguiendo que el trabajador realice envíos de dinero a México a través de compañías de envío efectivo siendo retiradas las cantidades inmediatamente en este país centroamericano. Los colegios de Calatayud como ya les avanzamos en el día de ayer celebraron el pasado martes juntos y revueltos el Día de la Discapacidad. Cada 3 de diciembre Amibil y el Centro de Educación Especial Segeda conmemoran el Día de la Discapacidad en Calatayud y este año estuvieron invitados todos los colegios e institutos de la ciudad y también el C.R.A. Mesa Piedra de la Comarca de Calatayud. Un recinto ferial repleto de jóvenes celebró el 25 aniversario de Amibil con una tarta gigante donde cada centro colocó una bandera. Además una niña del colegio Salvador Minguijón leyó un manifiesto de apoyo a las diversas discapacidades y todos juntos realizaron una coreografía. Nos gustaría reacercarnos en que como profesor se trabaja en estos fondos de la ciudad y sea inclusivo, necesitativo y sostenible para todos, en el que todos y todas tengamos las mismas oportunidades y para que los derechos de las personas con la sociedad sean plenamente efectivos. En nuestro colegio estamos empezando a conocer a compañeros y compañeras que aparecen de forma personalizada con apoyos visuales, haciendas de comunicación, conflictos, con retos de trabajo diferentes, etc. Queremos que todos podamos participar y cooperar en PED en esta forma y en vez de aprender a aprender. Una forma de los que es sujeto para todos nosotros. La mayoría de las veces estos compañeros y compañeras tienen que enfrentarse a mayores desafíos que nosotros con lo que desarrollan una mayor fortaleza y más habilidades para buscar columpiones. Hay algo donde los demás no le ven con su problema sin calidad. Cualidades que sin duda son los de la gente que deben con la voluntad y no distribuirlos a nadie o ser que pedimos. Para lograr una plena institución nos gustaría conseguir que los gobiernos se comprometan a dotar los recursos humanos y materiales suficientes a todos los clientes educativos. Conseguir que todos los compañeros y compañeras puedan participar en su piedad y sean aceptados a todos sin ningún tipo de discriminación. Conseguir que todos los chicos y chicas con discapacidad tengan sus derechos. No podríamos terminar este manifiesto sin compartir una frase que nos dejó al corazón y nos debemos de expresar. Los niños y niñas con discapacidad no tienen necesidad, sino un maldito. La concejal de bienestar social del Ayuntamiento de Calatayud, Belén Jiménez, también aprovechó la oportunidad para felicitar a Amibil por su aniversario y destacó que Calatayud es una ciudad integradora y eso es posible gracias a la labor que realizan todos ellos. La Edil también felicitó a todos los colegios por su apoyo y presencia en este acto. Daniel Arias, por su parte presidente de Amibil, reflexionó acerca de la discapacidad en estos 25 años de andadura de la asociación e indicó que han pasado del desconocimiento absoluto a la normalización y que seguirán trabajando con el mismo entusiasmo para lograr la integración plena de las personas que sufren discapacidad. La directora del Colegio de Educación Especial, Sejeda Piedad, alcalde, presentó este acto que llevó como lema Juntos y Revueltos y añadió que la visibilización es esencial para normalizar la discapacidad y por eso actividades como esa, donde los niños de todos los centros educativos se relacionan, son fundamentales. Esta jornada tuvo como finalidad reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y exigir también igualdad. A continuación vamos ya a una de las partes centrales, que es esta tarta que tenemos aquí, que han realizado los compañeros de Avivir y los alumnos de Tutorizame de Sejeda a hacer un programa conjunto y los viernes se han dedicado a realizar este pedazo de tarta para celebrar este cumpleaños tan especial, este 25 cumpleaños de Avivir, con esta labor tan importante que realizan aquí en nuestra comarca y vamos a celebrarlo todos juntos, aportando cada uno nuestro ratito de arena. Entonces vais a ir llamando a todos los coles y cada uno vais a poner una bandera que va a representar en Juntos y Revueltos, que estamos todos juntos en esto, todos nos celebramos, ¿vale? Entonces, que venga por favor un representante del Colegio Biblis. A ver si tienes... Bueno, vamos a los chicos del Colegio Biblis. ¿Dónde estáis? ¿Estáis venís? Venga, vamos llamando también a los demásores. el Francisco de Goya el Colegio Francisco de Goya mis compañeros, que es muy bien que hacer una de las que están aquí o dos no pueden con su mandito de la deja en esta fiesta sí, y nos he parado todos los cuales ¿vale? el Valtas Fundación también, mis compañeros del Basasar Salvador Guilfón gracias a la Piedra Alto Casillo que nos acompañan a todos los chicos de la ciudad ¿vale? ya también y a ver el telé los primeros requisitos que nos ponemos todos aquí todos juntos ¿vale? y también a avisar por supuesto al Colegio de Chena y los requisitos y esto así es y ahí es el tío primero vamos a ver si estáis viendo todos los padres que estén de Santa Ana también no se olvidaba de Santa Ana Jesús Dimas y Ana Revilla vencen en el Trae Ibérica de Envid la primera edición del Trae Ibérica Envid 1.0 organizado por Training in Spain se celebró el domingo pasado día 1 de diciembre con una meteorología inmejorable y un pueblo volcado con el deporte la pedanía de Envid recibió a los más de 200 inscritos los deportistas recorrieron los 14 kilómetros de montaña con más de 800 metros de desnivel positivo o los 7 kilómetros de andada por las espectaculares Oces del Jalón tras la competición la organización entregó los trofeos y todos juntos disfrutaron de una comida en el pabellón de la localidad el atleta bilbilitano Jesús Dimas fue el ganador de la carrera con 1 hora 18 minutos imponiéndose a Bladio Ochoa que llegó 35 segundos más tarde del vencedor completó el podio Diego Hernández en categoría masculina en la categoría femenina la vencedora fue la triatleta internacional Ana Revilla con un tiempo de 1 hora 44 minutos seguida de Laura Pozo y de Natalia Cruz se entregaron los premios a las categorías de veteranos A, B y C tanto masculinos como femeninos así como una clasificación para militares el club más numeroso Mundo 080 fue el galardonado y el atleta más veterano fue Rodolfo Barbero de 74 años además de comentarles también que los primeros atletas comarcales fueron Jesús Dimas y Raquel Pérez la organización agradece a la colaboración tanto del Ayuntamiento de Calatayud como de la Comarca Comunidad de Calatayud así como las empresas perdón colaboradoras y como suele ser habitual cerramos con deporte este espacio de información local y comarcal pasen un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!